El gobernador Ángel Aguirre aseguró que en lo que resta de su gobierno se privilegiará fundamentalmente el apoyo directo hacia la población, fortaleciendo el campo y los programas sociales e impulsando proyectos productivos, porque lo primero es mantener la tranquilidad, la concordia y la paz de los guerrerenses. Al poner en marcha el programa Urbano contra la Pobreza Alimentaria, paquetes de granjas de gallinas ponedoras.